Generamos ahorros, garantizamos transparencia, agregamos valor. Desde el 10 de diciembre de 2015, administramos la Cámara de Diputados de la Nación con los más altos estándares de calidad, transparencia y control. La Cámara de Diputados de la Nación se ubica por debajo de 14 legislaturas provinciales si se mide el presupuesto por legislador. Sus partidas presupuestarias han crecido en los últimos cuatro años por debajo del índice de inflación. Por primera vez en la historia de la Cámara, se elaboró un plan estratégico basado en la gestión por resultados y en el control presupuestario. Eso permitió generar ahorros y disminuir el gasto corriente. Se ha vuelto en la actualidad a la misma cantidad de empleados que tenía la Cámara en 2007. Se quebró la tendencia de crecimiento en la nómina de personal. A través de distintos ordenamientos, se redujo en 954 el total de plantas de personal. Eso implicó un ahorro real hasta diciembre de 2018 de 226 millones de pesos. Se instrumentó el sistema de huella digital y se puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Todo se hizo a través del diálogo con los gremios. Se modificó por consenso toda la normativa para la asignación de pasajes aéreos y terrestres. Se reemplazó el voucher de papel por el ticket electrónico. Se eliminó la opción del canje de pasajes por dinero en efectivo. Se renegociaron convenios con líneas aéreas. Todo esto permitió ordenar el sistema y producir ahorros significativos. Hoy se gasta en pasajes lo mismo que se gastaba en 2016. El gasto anual en pasajes se redujo un 42,8% si se compara el actual con el de diciembre de 2015. Con medidas de racionalización y control, disminuyó un 47% con respecto a diciembre de 2015 el consumo de combustible de la dirección de automotores. Los ahorros generados se han destinado a un fondo de reserva que hasta hoy es de 610 millones de pesos, el más alto en valores constantes de la historia de la Cámara. Se ha avanzado en materia de modernización y transparencia con la creación de más de 40 sistemas informáticos para la gestión administrativa y la digitalización de expedientes. Eso también es ahorro en dinero, por la despapelización y en tiempo. Los trámites administrativos duran en promedio un 80% menos que hace cuatro años. Se puso un fuerte acento en la profesionalización de recursos humanos. Más de 2.775 agentes participaron de cursos de capacitación. Se abrieron concursos para cargos administrativos. Se instrumentaron evaluaciones por desempeño y se crearon manuales para el encuadro y descripción de funciones por áreas. Se ejecutaron más de 200 obras que implicaron intervenciones sobre 90.000 metros cuadrados. Se priorizaron la accesibilidad de todos los espacios, la seguridad edilicia y el ahorro energético. Se completó el proyecto fundacional del Palacio con la terminación del bajo recinto. Se crearon nuevos espacios para el personal, desde el comedor hasta la sala de maternidad. Se avanzó en la recuperación patrimonial del molino. Desde el inicio se definió un plan estratégico para definir objetivos. De allí se desprendieron planes anuales para cada área, todos monitoreados a través de un tablero de control de gestión. Todo se hizo bajo los más estrictos estándares de transparencia y control. Se eliminaron todos los pagos en efectivo y fueron reemplazados por transacciones bancarias. Aumentó un 1.100% el número de licitaciones públicas y creció un 65% la cantidad de proveedores. Se crearon ocho portales para facilitar el acceso ciudadano a la información parlamentaria, administrativa e institucional de la Cámara. Se contestaron todos los pedidos de acceso a la información. Se trabajó con organizaciones de la sociedad civil para elevar los índices de transparencia y participación ciudadana. Entre otros resultados, se crearon los portales de datos y leyes abiertas que permiten el libre acceso a la información y la intervención en la elaboración de proyectos de ley. A través de consensos y acuerdos políticos, se aprobaron, hasta octubre de 2019, 262 leyes en el marco de 77 sesiones. Se realizaron más de 1.500 reuniones de comisión y se superaron los 1.000 encuentros bilaterales con parlamentarios y funcionarios de otros países. Falta mucho, pero estamos orgullosos de haber avanzado en la construcción de una Cámara de Diputados más plural, más eficiente, más transparente y más abierta a la ciudadanía. 2015-2019. Cámara de Diputados de la Nación.